Yo, latinoamericano al fin, en mi vibra el catatumbo y todo aquello y el río y la vaina, yo fui y metí la cabeza en el lavamanos y llegué goteando. Ya se me pasó, véndeme otro. Me dijo, te vas o te mando a sacar. Sí, porque aquí olvídate de eso, de que no, yo no estoy borracho. Aquí no, no existe. En el país de uno, la gente puede volver verga y puede darle vuelta de la pega y le dan otro. Y le dan, dale un cafecito para que potencie. O lo ayudas a devolver para que se arregle y arranque. Yo me acuerdo, yo estaba con una amiga que me decía, yo tuve una pega que vomité tres veces y la vomitaba, seguía bebiendo. O sea, tuve una pega, tres peas en un día, es muy arrecho. Tres borracheras en un solo día. Eso solamente lo puede lograr la gente de uno. Que uno sabe las técnicas yujitsu para recuperarse y seguir bebiendo. Cosas como, por ejemplo, que la gente se tomaba pedialite. ¿Se acuerdan? Pedialite. La gente bebía y se bebían sus pedialites y seguían bebiendo y seguían gozando y seguían bailando y seguían bebiendo duro. Porque en el interior de la república, donde nosotros nacimos y crecimos, la gente no tiene más nada que hacer que beber. Entonces uno va a paseo a Bolívar y son un domingo a las 10 de la mañana y te dicen, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos es? ¿Dónde está el vacío? En la capital uno, no, mira, son las 10. No, no, hay que regalar matas. Y hay que pasear una escoba. Y echarle hacks al estacionamiento para quitarle la mancha de grasa del Nova que está estacionado ahí. O sea, uno tiene que hacer un oficio. No, en el Ciudad Bolívar, Puerto Rico, toda esa gente de Oriente, Cumaná, eso es a las 10 de la mañana la gente que amanece como fantasma. Ahí está mi gente de Cumaná, está por allá del Oriente. Gente que parece, yo tengo amigos que parecían como fantasmas, que en el pueblo que no, porque aquí pasa mucho fantasma. Gente que se rascaba, se ponía una sarnia y salía para la calle. Salía para la calle a vagar, a vagar como Sandy Papo. Vagar por la calle del mundo como que si fueras un vagabundo de las borracheras que tenían. Pero regreso, no me quiero ir del concierto. Porque es que yo me voy y vuelvo, retomo. La de verdad, o sea, yo estaba en el concierto de Michael Bublé, que aquello era un recital. O sea, yo me sentía viendo, no sé, este, coño, ser nata guayanesa. No hay nada. No hay una emoción, no hay un grito, no hay un, Dios mío, se me mojó el papo por ti, nada. No hay una entrega, una locura. O sea, la gente es, very nice, I love this song. Tú dices, falta sangre en las venas. ¿Dónde estás? Me voy a morir. Me divorcié con esa canción. Tú has sido un antes y un después. Después que yo perdí el sueño, lo recuperé contigo. ¿Dónde estás? Eres mi amanecer y mi anochezar. Me gasté el CD, el CD ya no tiene, ya no lo lee el disco, no se lee. Porque ya hace una vaina que no puede. O sea, no hay, no hay. No hay como los conciertos de nosotros que la gente se vuelve loca, se tira en el piso, se desmayan, la gente le dan vainas, mal de zambito. Aquí no hay nadie que se desmaye. Primero no hay nadie que se desmaye. O sea, no hay emoción. Porque uno siempre, cuando está uno en el polígono, me dice, ay, ¿qué pasó? Y todo el mundo, ¿qué pasó? Y todo el mundo se agolpaba y una gente desmayaba. Quítense, háganle aire, se está muriendo. Y la gente, porque usted sabe que uno es exageradito. Ay, no, ¿qué le está pasando? No, que parece que ella es muy fanática. Venga, háganle aire. Y la gente se desmayaba y me le pasaba, y la daban sus vergas. Y la gente, bueno, se agolpaba ahí, tú sabes, porque uno es muy exageradito y muy dramático. Y todas esas cosas formaban parte de nuestro folclore. Cuando uno se viene para estos países y no digo solamente esto, yo viví en Madrid y de ahí fui a ver a YouTube, que yo me imaginé que era ese momento como cuando vi Guns N' Roses. Vi a YouTube, que en ese momento era, coño, la banda más arrecha. Tenía años esperando ver a YouTube. Y cuando ese hombre, esa gente se subió al escenario, uno, dos, tres, catorce. Yo empecé a gritar como, y los españoles eran como, tío, esto es muy majo, tío. Esto es, esto es la hostia, tío. Yo decía, no es la hostia. Esto es la locura. Esto es desnudo. Esto es me agarraron las nalgas. ¿Dónde estoy? O sea, es que es así. Cuando yo me acuerdo, cuando uno veía los conciertos en Venezuela, Soda Estéreo, cuando salía el escenario y empezaban a tocar, hombre, al agua, uno se sentía florecita rockera. Tú te lo buscaste, me volví loco. No me sé. O sea, yo me acuerdo de los conciertos que hacía la descarga a vermos en Margarita. ¿Se acuerdan? Que era que si los pericos, amigos invisibles, uno veía a los aterciopelados y cuánta banda había y aquello era que yo me acuerdo que el segundo día uno estaba comiendo tierra y no sabía. Uno vamos pa' más, pa' más enfrente, pa' más enfrente, pa' más cerca. Y entonces uno se encontraba aquí ese sentido de la olla. Eso no existe olla. Tú dices, yo quiero comprar la olla. ¿Cuál es la olla para ti? Si la olla tiene asientos. O sea, la olla es pa' uno empujarse. Y entonces, hay una mujer preñada. No empujen. Y la gente igual, ¿qué? Para aquí. ¿Pa' qué vino? Así somos. Así somos. La gente empieza, no empujen, se está desmayando. Que se desmaye. ¿Pa' qué vino? Yo recuerdo un concierto que yo no fui. Como mis primos son todos mayores que yo, yo no tengo hermanos y tengo mis primos son todos mayores que yo. Mis primos iban a todos los conciertos. Y me acuerdo que en ese principio de los noventa vino para acá Cyndi Loper. Bueno, para acá, para allá. Es que uno siempre confundo que es allá. En Caracas fue Cyndi Loper al poliedro de Caracas. Cyndi Loper, Girls Just Wanna Have Fun y todas esas canciones, la locura, la tipa, la tipa Cyndi Loper, el poliedro full, dos funciones en el poliedro. Y nosotros tuvimos conciertos chévere. Para Caracas fue Queen, cállate la boca. Sí, había plata, había plata, un país bonito, gente chévere, gente con manga de un ladito así. O sea, una pinta, una cosa, una gente culta, un rock. Y yo me acuerdo que Cyndi Loper hizo dos funciones. La primera función que hizo Cyndi Loper, que fue la que fueron mis primos, me contaron que alguien del público le lanzó una botella de plástico, de esa agua a Minalba, no sé qué coño le lanzó. Y ella le pasó, ¡fu! Claro, esa gente no está acostumbrada. ¿Te imaginas que tú le lanzas una botella a Michael Bublé? Bueno, se para el concierto, llega la policía, los bomberos cierran la vaina, llega Trump y me dice, ¿qué pasó? O sea, un pedo, se armó un pedo horrible. Aquí no existe, además la gente te va, oh, what the fuck, what are you doing? O sea, tú no puedes decir, ¡ay, estoy emocionado! Pero esos 15 años, pues loco. En juicio, ¿por qué usted cayó aquí? Porque la encenada tenía un concierto. Me volví loco. Ay, yo soy muy emotivo. Aquí no existe eso, porque uno sí, uno está acostumbrado hasta que en sábado sensacional. Lanzaban vainas, se fue un zapato para Karina, ¿no? Y Karina, ¡wow! ¡Ay, Dios mío! Casi. O sea, Kiara, Karina, le lanzaban flores, verga, pantaletas, vainas, interior, yo no sé qué coño. Y a ellos no les importa, porque claro, uno es así y uno está acostumbrado a nuestro juego fuerte. Pero a esta gente, no. A esta gente, no. Yo me acuerdo, viendo a Gonzán Rose, bueno, claro, Gonzán Rose era otra cosa, porque allá había perico hasta todos los niveles. O sea, yo tenía como 15 años, yo me acuerdo que yo, cuando yo veía a la gente, que yo no entendía qué coño estaban haciendo. ¿Qué está haciendo? A mi primo mayor, ¿qué está haciendo? ¡Cállate, yo, Harry! Pues yo era muy preguntón, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Entonces, me decía, cállate, yo, Harry, ¿qué fue? Porque además, esos conciertos, era tanto la locura que la seguridad no era muy allá. Entonces, claro, ahí podían meter una navaja, una navaja y no un pedo, un asunto. Entonces, uno estaba cagado de que no pasara nada. Uno en grupo siempre. Aquí eso no existe. Tú le dices a una gente, mira, vamos para el concierto de Marc Anthony. Ah, yo compré la sección H94. Y tú, ah, en la L92. Ah, bueno, nos vemos de lejos. En el pueblo, no, no. Uno planifica en grupo familiar. Uno va a la gente del trabajo, la gente de la cuadra, la gente del edificio. Mira, te presento, el jefe del condominio en mi edificio. Uno va en grupo de a tres, cuatro, cinco carros como gente, como cuando uno hace una caravana. Uno cuando va para Margarita, cuando va para Puerto la Cruz, uno nunca va en su chevette solo, abandonado. No, tú vas a un chevette, una caribe, un céfiro, un malibú, un monza. Llevas varios cauchos, uno lleva varios refrigerantes, el otro lleva una vaina, corre a los tiempos, uno lleva todo tipo de repuestos. una cosa para acá, un cambio de guaya, de una palanca, un momento dado, una pastilla de freno, uno ya, toda vaina. Tú que me escuchas de cualquier parte del mundo y en este momento te preguntas, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo reinventarme, cómo iniciarme en un país que no conozco? Te tengo la solución para que te conviertas en tu propio jefe. La gente de arroba Puff Travel, métete allá y síguelos y entra en su página web www.pufftravel.com Ellos son una agencia de viaje, pero también te permite a ti ser tu propio vendedor de paquetes de viaje, ser tú, tu propio jefe a través de tu propia agencia de viaje. Quizás lo hacías en Venezuela, quizás lo hacías en cualquier otro país y dices de repente ahora vivo en Estados Unidos, no manejo la lengua, no manejo el idioma, vivo en Europa, no sé qué hacer para volverme mi propio jefe. Yo te doy la herramienta exacta para que tú tengas ese poder y seas ya tu propio jefe con venta de paquetes turísticos, con venta de boletos, con seguros de viaje y con todo lo referente a ser feliz a un viajero. Así que síguelos ya arroba Puff Travel www.pufftravel.com Te quiero. www.pufftravel.com